La memoria de los pueblos latinoamericanos empieza a tejer una otra historia quizás de Galeano. Ha pasado pues a un plano en donde, como decía él, la transmisión de sus palabras, la transmisión de su influencia está de una u otra forma ahora entre nosotros y justo así es como persiste, como nos va guiando. Galeano se ha despedido de la tierra, sus cenizas ya están, digamos, en las manos de sus queridos y vuelan por la memoria de América Latina. En este programa hablaremos un poco acerca de la influencia de los jóvenes latinoamericanos y Galeano y también estaremos hablando, obviamente, en Alameda 67 el día de hoy, respecto de qué ha pasado con la cumbre, que esta importancia que se tiene la cumbre de las Américas, qué ha pasado respecto de Obama, el discurso de Peña Nieto, el discurso de el que da Santos, que da obviamente Raúl, Raúl Castro. Bueno, escucha. Hola, aquí estamos. Pues sí, decía que vamos a hablar acerca de las cumbres de las Américas, Edi, y después estaremos hablando acerca de la intervención sobre Peña Nieto, sobre Santos, la intervención que va a dar tan fuerte ahora en esta cumbre de Obama y obviamente Raúl Castro. Vamos a un corte musical y regresamos a Alameda 67, transmitimos por Red Generación.